No tengo ni puta idea, ella no me parece que era una fábrica de tresillos Era una fábrica de tresillos, y de la manera que llegamos allí ¿Esto lo haces todo? No, 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 no A ver, venga, venga Tú sabes que coge... A ver, os sale la cámara ahora, os sale ese tipo de lo que pasa Eh, vamos, vamos Tú tienes el despacho, no, no, tira el cabrón Tira el cabrón, que es suficiente, cabrón Tienes el despacho, me ha hecho una mierda Esto es la... queda, ponemos las luces Ahí están puestas Están prácticamente todos los recuerdos de mi vida transcurrida antes de hacerme disc jockey ¿Es que lo guardas todo o quieres? Todo No hay nada que... No guarda todo Llevo, tengo 45 años, llevo 40 putos años guardándolo todo Lo importante de un documental, aparte de las entrevistas Es... sin duda alguna es el archivo A mí el tiempo me ha demostrado Que lo que grabo Contra más tiempo tarde en subirlo a la red Más valor tiene Muchísimo más O sea, la inmediatez de la gente al gala Graba en el móvil, lo guarda en Facebook Y no vale para nada Eso es una foto efímera que pasa el día siguiente Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, venga, cada uno Escena de tres, sin normales, sin ascenso Venga Pobre la cámara Al tercero ¿Qué has sumado con la cámara? ¿Has sumado tipo y estoy demasiado? Bueno, con este hacemos todo en trándem Bueno, no me vendo Yo es que los planos y tal no acabo de controlar mucho No, no, no Lo mismo es la plumilla Vale Para nosotros esto es gloria Es un tesoro Porque no hay nada como en un documental Que aún sin tener que necesitar el archivo Ya tienes algo potente Pues imagínate si encima podemos reflejar estos 30 años hacia atrás Y esto es el flyer original del psicódromo Mirad qué cosa más bonita Mirad qué cosa más sencilla Mirad qué cosa más minimal Ni mini, ni mal, ni ni mal Ni un loco puteado Ni una puta cara de un puto gogón Ni un puto de gogación ¿Dónde dice que está mi nombre? En ningún sitio, cabrón ¿Lo ves? Sí, Códromo Albuqueros 86 Y dice ¿Qué dice? Lelo, lelo, lelo Dejándolo, lelo Si crees que todo está acabado Date una última oportunidad Abierto todos los fines de semana Vísperas y festivos Tardos de noche y madrugada Invitación personal